Me mostraré cómo crear un blog usando Blogger, una plataforma gratuita y fácil de usar. Blogger es una plataforma de blogs gratuita que nos permite crear blogs sin la necesidad de conocimientos técnicos y podemos elegir entre una variedad de plantillas para personalizar nuestro blog de acuerdo a nuestro gusto. Lo primero que vamos a hacer es acceder a Blogger en la web desde cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sea un ordenador, una computadora o un celular y vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Gmail. Como pueden ver ya estoy registrada ya que lo he usado anteriormente. Después vamos a hacer clic en el botón crear un nuevo blog y vamos a elegir un nombre para nuestro blog. El nombre de nuestro blog debe ser único y descriptivo de acuerdo al contenido que vayamos a publicar, ya sea entretenimiento o un contenido de aprendizaje. Como por ejemplo, Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar una URL para nuestro blog. La dirección URL puede ser una fácil de recordar y que esté relacionada al nombre de nuestro blog. Después vamos a elegir una planta. Una gran variedad de plantilla de diseño. Blogger ofrece una gran variedad de plantilla gratuita para el diseño y también tiene distintos temas. Vamos a los temas, a ver. Acá podemos ver los temas. Tiene una gran variedad. Vamos a elegir este resultado. Vamos a personalizar. Acá le podemos cambiar la imagen de fondo. Yo no se la voy a cambiar, pero ustedes lo van a hacer. Si quieren pueden elegir una imagen de acá de la web. E incluso le pueden cambiar la fuente. Vamos a guardar para guardar los cambios realizados en esta plantilla. Y regresamos atrás. Entonces, Si queremos cambiar la plantilla, ya sabemos cómo. Incluso le podemos agregar color. Ahora vamos a agregar una entrada. Vamos a nueva entrada. Y aquí se nos muestra, por ejemplo. Este es el título. Acá abajo. Podemos darle formato a las letras. O sea, elegir una letra. Si va a estar justificado o centrado. Vamos a ver. Ya tenía esto aquí copiado. Vamos a cambiarle el formato. O sea, la fuente. A ver. Y el tamaño. Vamos a ponerla más grandecita. Perfecto. También le podemos cambiar el color. Si queremos ver una vista previa de cómo se va a ver nuestro blog. Le damos acá. A esperar que caiga. Y así se vería nuestro blog. Esto se veía así, ya que fue copiado y pegado. Entonces, volvemos atrás. Y le podemos añadir imágenes. Vamos a buscar una imagen. Ajá. Vamos a buscar una imagen. Y vamos a buscar esta. Regresamos. La podemos pegar, creo. De nuevo. Ajá. Está cargando. Y le podemos cambiar el tamaño. Vamos a extender. Le damos a publicar. Le damos a publicar. Confirmar. Vamos a ver una vista del blog. Y así se vería nuestro blog. Que es la psicología del desarrollo. Miren qué bien, miren qué bello. Podemos agregar comentarios. Otros pueden interactuar en el blog. Le damos a más bella. Después. De que tengamos la imagen. Hayamos cambiado el tipo de fuente. Podemos añadir videos de YouTube. Seguir añadiendo entradas. E incluso puedes promocionar tu blog. Para que tenga más visibilidad. En redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Y otras redes sociales. Y entre los consejos que te puedo dar. Para que tu blog sea más exitoso. Para que tenga más visibilidad. Es que elijas un tema que te apasione. Que llame la atención. Y que te ayude a mantenerte motivado. Y a crear contenido de calidad. Útil para tus lectores. Y que el contenido de tu blog. Debe ser informativo. Y atractivo para el público. Y que publiques contenido con regularidad. Para mantener la emoción en el público. Esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna pregunta. Déjamela en comentarios. ¡Gracias!